Bueno gente, acá estamos en el día 3. Todo esto me hace pensar en Cactus, Penny. Sí, Cactus, cambio en este tiempo. Sí, Cactus, cambio en este tiempo, Soredei. Ahora dispara una espina para infligir daño de alcance, pero se esconde para infligir daño terrestre cuando se acercan los hombres. Típico de Cactus, variar sus ataques y perfiles defensivos. Bueno, preparados, listos, aplentados, vamos. Acá están los Cactus, los Cactus son mamadísimos. No creo que los venzan tan fácilmente, ¿no? Inclusive sus pinches, los que lanzan ahora, traspasan el cuerpo de los zombies, miren. Infligir doble daño. Eso es lo bueno. Se aproxima una gran horda de zombies. Bueno, qué malo podría pasar, ¿no? Vamos a plantar al medio acá. Creo que los Cactus en el lugar equivocado. Vamos a acelerar el proceso de esto. Nuestras plantas siguen siendo mamadísimas. Bueno, está bien así. Sigue siendo mamadísimas en nuestras plantas. Perfecto. Está muy bien así. Voy a acelerar esto. ¿Cómo ven eso, malditos? ¿Cómo ven eso, malditos? Bueno. Tuvo que ocupar un ocio fin, ¿en serio? Bueno, ocuparon dos veces. ¡Malditos! Me están ocupando todo. Bueno, lamentablemente me ocuparon dos portadoras de césped. ¡Malditos son mis detestables! Bueno, tenemos la bolsa. Comprantamos en el día 3. Desbloquea a apio furtivo. Quedan dos niveles. Bueno, gente. Nos vemos en el siguiente nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!